Mira que noche, pero que buena, y donde esta la chica soltera Mira que noche, pero que buena, y donde esta la chica soltera Y desde Punta Arenas, la ciudad del fin del mundo Eres el acordeón, eres el señor Miguel Ángel Quinchamán Como suena dijo ¡Vámonos! ¡Sabroso mi amor! ¡Vámonos! Recibí tu carta donde me dicen que no te cante Que te deje siempre y no te moleste con mi paseo Esa decisión no te parece que sobre basta Déjame cantarte con toda mi alma y con mi deseo Deja que te cante linda morena, te lo suplico Deja que te cante mis bellas zonas que hoy te dedico Y así suena el nuevo vestido de su servidor Sebastián Alverna El cuarto de milla viejo No quisiera verte ni recordarte más en mi vida He querido solo siempre borrarte de mi pensamiento Pero es que tú, pero es que tú, pero es que tú bailas que siempre la llevo aunque sea prendida Y yo soy exclamo de tu recuerdo y de mi pensamiento Deja que te cante linda morena, te lo suplico Deja que te cante mis bellas zonas que hoy te dedico Deja que te cante linda morena, te lo suplico Deja que te cante mis bellas zonas que hoy te dedico No quisiera verte ni recordarte más en mi vida He querido solo siempre borrarte de mi pensamiento Pero es que tú, pero es que tú, pero es que tú bailas que siempre la llevo aunque sea prendida Y yo soy exclamo de tu recuerdo y de mi pensamiento Deja que te cante linda morena, te lo suplico Deja que te cante mis bellas zonas que hoy te dedico Deja que te cante linda morena, te lo suplico Deja que te cante mis bellas zonas que hoy te dedico Y bien, picadita mi mucho Así es como se baila, me acerco a acerco lo más viejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!